Este es un gecko matutino y este es su terrario. Estos muchachos han estado viviendo pacíficamente aquí por un tiempo. Han estado poniendo huevos como locos y hace unos días dos de ellos decidieron eclosionar. Entonces en este video vamos a construirles un hogar temporal con este... frasco de vidrio. Confía en mí, sé que no lo visualizas ahora, pero espera un poco. Antes de empezar, me gusta limpiar el envase. Estoy lavando el frasco con un poco de jabón y agua tibia. Y ahora que el frasco está limpio, empecemos a construir esta cosa. En primer lugar, quiero hacer el fondo falso. Y eso es básicamente donde se puede drenar el exceso de agua en el frasco. En este caso, estoy usando lika que son bolas de arcilla expandidas. Puedes usar grava, arena, etc. Puse una pulgada y media, lo que quizás fue excesivo, pero está bien. Luego necesitamos una barrera de sustrato. Esto evitará que el fondo falso se mezcle con la suciedad. Y para esto, estoy usando una barrera contra hierbas, pero puedes usar una malla fina. Lo corté a la medida y lo puse en el frasco. Aquí hay un poco de carbón. Lo estoy agregando al tanque para filtrar el agua que pasa y puede ayudar a retener las toxinas en el tanque. El siguiente paso es la suciedad, también conocida como capa de sustrato. Para esto, estoy usando una mezcla ABG. Se compone de un puñado de cosas y los ingredientes exactos están ahora en pantalla. Esto drenará bien el agua y también se mantendrá húmedo. Lo recomiendo. Proseguimos. Este es un trozo de corcho. Lo usaré para ayudarme a inclinar la tierra hacia la parte trasera del tanque. Esto agregará profundidad y también hará que el tanque parezca más grande de lo que realmente es. Ahora, con eso adelantado, pasemos a la planta. Pondré sus nombres en la pantalla. Todas las plantas que muestro funcionan bien en un ambiente húmedo. Cuando escoges plantas para un terrario o vivero, busca en Google sus cuidados. Las plantas a las que les gusta mucha agua se desarrollan mejor en estas condiciones. Antes de poner plantas nuevas en un tanque, debes quitarles la tierra y lavarlas bien. Me gusta frotar las hojas en el agua para asegurarme de sacar todo. Después me gusta remojarlas en una taza de agua durante 10 a 15 minutos y luego estarán listas para plantar. Ahora, antes de hacer algo, uso una pipeta para regar un poco la tierra. No hay mucho que pueda explicar sobre la plantación porque es bastante sencilla. Básicamente pongo las plantas altas atrás y las bajas en el frente. Es mucho ensayo y error y lo que crees que se ve bien. Este es un poco de musgo que colocaré alrededor del tanque. Algo que me gusta hacer con todos mis terrarios es colocar hoja rasca. En primer lugar, hace que el tanque se vea más natural y también servirá como escondite para los quecos y comida para la microfauna. Hablaré más sobre ello en un rato. Antes de continuar, voy a rociar bien el tanque. Luego, limpio los lados del tanque con un bastoncito. Ahora, para el microfauna, agrego isópodos blancos enanos y colémbolos al terrario. Ellos descompondrán a las hojas muertas y también limpiarán a los geckos. Así es como se ve el tanque completamente plantado. Todo lo que necesitas ahora son los geckos, ¿verdad? Y probablemente te estés preguntando por qué los trasladé de este paraíso a un tanque más pequeño. Bueno, en realidad hay algunas razones. En primer lugar, este tanque es enorme. Es el tanque más grande que he construido. Y creo que los geckos bebés tendrán dificultades para encontrar su comida en un terrario así. En segundo lugar, los geckos no son los únicos habitantes de este tanque. Viven junto a estos cangrejos vampiros. Ahora, los cangrejos están en paz con los geckos adultos, que son en realidad mucho más grandes que los cangrejos. Pero por otro lado, los geckos bebés son diminutos y me temo que los cangrejos verían como comida fácil a los geckos bebés. Entonces, por su seguridad, voy a mantener a los geckos bebés en este tanque hasta que aumenten de tamaño. Para compararlos, aquí hay un gecko adulto. Quiero decir, no es gigante de ninguna manera, pero comparada con su bebé, es más grande. Antes de agregarlos al terrario, quiero pedirles un favor rápido. Si disfrutas este video o aprendes algo nuevo, por favor, dale un me gusta al video y suscríbete. Te lo agradecería mucho. Entonces, sin más preámbulos, agreguemos a estos muchachos al tanque. En un futuro video, me aseguraré de actualizarlos sobre cómo les está yendo. Mientras tanto, si estás interesado en el terrario que mostré al comienzo del video, aquí hay algunos videos sobre eso. Dales me gusta también. Nos vemos luego.